No me puedo creer que al final, después de 15 años, por fin esté donde empezó mi sueño. No estaba yo en Sydney 2000, pero sí estaba en la clase de gimnasia donde mi profesora nos leía los resultados de los nadadores españoles. Y con eso yo pensé, algún día estaré ahí. No supe que algún día haría tres Juegos Olímpicos y ganaría las medallas que gané, pero lo que no tenía ni idea es que realmente estaría físicamente en el mismo sitio con el que empezó mi sueño. Así que os animo a todos vosotros a que busquéis y luchéis y persigáis vuestros sueños, porque al final siempre se pueden hacer realidad.